La historia que te hiciste, historia por hacer, ¿por qué nadie resiste tus ganas de vencer? Las madres las estrellas, vivimos a partir, de demás y de cerca, los traes hasta aquí, que con tu camiseta, en alta corazón, los días que tú puedas, son todo lo que soy. Mi amor de la salida, me ataca a mi madre, soy mucha, soy pereza, el grito que aprendí. ¡Ale, ale, ale, a la mame! ¡In a la mame, in a la mame, a la mame! ¡Ale, ale, a la mame! ¡Ale, 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 a la mame! ¡Gracias!